Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Estamos en este día entonces para aprender tantas cosas lindas, queridos niños Y sobre todo porque Jesús nos enseña algo nuevo Y hoy, de nuevo, queridos niños, tenemos que mirar la maravillosa obra de Dios en nuestra creación La maravillosa obra de Dios en nuestra vida, queridos niños Cómo Dios nos ama tanto Cómo Dios nos quiere tanto y nos regala en la creación En la creación, tantas cosas lindas, queridos niños Bueno, entonces hoy estamos aquí con dos hermosas niñas que vuelven a participar con nosotros Así como ustedes también Todos, todos, todos los niños que quieran participar Escriben a ese número Ahí ustedes ven En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todos los niños pueden participar Y así vamos aprendiendo algo nuevo Porque Dios, porque Jesús nos quiere transmitir Bueno, vamos a presentarnos ¿Cómo te llamas, querida niña? ¿Y de dónde estás viniendo? Yo soy Alma, tengo 10 años Vengo de la Escuela Santa Catalina de Siena Muy bien, ¿y cuántos añitos tenés, Alma? Diez Diez añitos, muy bien ¿Y qué grado estás, Alma? Cuarto Cuarto grado, muy bien Entonces aquí está Alma, hoy presente también con nosotros Para aprender siempre algo con Jesús Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Yo soy Bianca, tengo 12 años Y estudio en el Colegio Santa Catalina de Siena Al igual que mi hermana Muy bien, entonces, querida Bianca ¿En qué grado vos estás actualmente, querida Bianca? Estoy en el séptimo grado Ya estás en el séptimo grado Muy bien Y así, queridos niños, queridas niñas Vamos a aprender hoy con Bianca y con Alma Algo nuevo que Jesús nos quiere transmitir Es sobre la creación Y como siempre, vamos entonces al centro, al caracú de la Biblia, queridos niños Para que aprendamos algo nuevo Para que sepamos lo que Dios nos quiere regalar Como nosotros también, cuando conocemos más y más la creación Y la hermosura de lo que Dios nos ha regalado También nosotros tenemos que respetar la creación de Dios Vamos a escuchar desde la Biblia Vamos a escuchar desde la palabra de Dios Lo que el Señor hoy nos quiere decir Vamos junto a nuestra compañerita Que nos va a leer ahora sobre la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis Dijo Dios Llenen la tierra y sometanla Tengan autoridad sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Y sobre todo ser viviente y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra Dijo Dios Hoy les entrego para que se alimenten de toda clase de plantas Con semillas que hay sobre la tierra Y toda clase de árboles frutales A los animales salvajes A las aves del cielo Y todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra Les doy pasto verde para que coman Y así fue Dios vio que todo cuanto había hecho Era bueno Y atardeció y amaneció Fue el día sexto Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que lindo Te alabamos Señor por la creación Te alabamos Señor por todo lo que nos regalas todos los días Tenemos que estar muy entusiastas Con las cosas lindas que el Señor nos va regalando Queridos niños Nosotros estamos en nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y ahora entonces vamos queridos niños a un corte No se vayan ustedes Queden ahí atentos Porque vamos a aprender muchas cosas Hoy sobre la creación Volvemos enseguida Queridos niños Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos Que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el principio Vivimos en un mundo hermoso Mira las cosas impresionantes Que hay a tu alrededor Vayamos al principio Y veamos que dice la Biblia Acerca de como comenzó todo En el principio Dios creó los cielos y la tierra Dios se movía sobre la oscuridad Y dijo Luz Y llamó a la luz día Y a la oscuridad noche Y terminó el primer día Luego Dios creó un espacio Para separar las aguas de arriba De las de abajo Él llamó a ese espacio Cielo Y terminó el segundo día Dios juntó las aguas Y apareció el suelo seco Llamó al suelo Tierra Y a las aguas Mar Luego Luego creó plantas El césped Los cereales Y los árboles Y terminó el tercer día Luego Dios creó luces en el cielo Hizo el sol para el día La luna para la noche Y todas las estrellas Y terminó el cuarto día Dios creó los peces para que nadaran en las aguas Y los pájaros para que volaran en el cielo Tengan crías Les dijo Llenen el mundo chapoteando y cantando Y terminó el quinto día Luego Dios creó los animales Hizo los animales de la granja Los animales salvajes Y los que se arrastran por el suelo Solo hay una cosa más para hacer Dijo Dios Lo más especial de todo Así A su imagen Dios creó al hombre y a la mujer Tengan bebés Tengan bebés Les dijo Háganse cargo del mundo Cuiden a los peces A los pájaros Y a los animales Y terminó el sexto día Luego Dios dio todo lo que había creado y dijo Es muy bueno Así es que el séptimo día Descansó E hizo que ese día fuera especial Y terminó el séptimo día Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar De estos sorteos Que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Solamente 5 mil guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos aprendiendo De nuevo Y estamos insistiendo Queridos niños Varias veces Ya hablamos Sobre la creación Varias veces Queridos niños Ya hablamos Sobre las cosas lindas Que Dios nos ha regalado Y nos sigue regalando Hoy volvemos entonces Cada vez más Profundizando Y conociendo Esa linda Y maravillosa creación Que Dios nos ha dado Todo lo que nos rodea Todos los animales Todo el mundo Todos los seres Y dentro de esa creación También nosotros mismos Dentro de esa creación Entonces queridas niñas ¿Quién están también Dentro de esa creación? También ¿Quién están? Nosotros mismos Nosotros mismos estamos Dentro de esa linda creación Queridos niños Ahora entonces Como ustedes siempre Me hacen algunas preguntitas Hoy aquí le tenemos A Alma Y a Bianca Que les están representando A ustedes queridos niños Y nos van a hacer Las preguntas Estas hermosas niñas Sobre La creación ¿Qué es lo que ustedes Quieren saber? ¿Y qué es lo que tenemos Que saber? Para que adoremos Siempre al Señor Para que le agradezcamos Siempre a Dios Por toda su creación Porque también Nosotros mismos Estamos dentro De esta misma creación Alma ¿Cuál es entonces La preguntita Que quieren saber los niños? Así vamos a procurar responder Bueno Mi pregunta es Padre ¿Por qué Dios hizo Toda la creación? Ah ¿Por qué? ¿Por qué Dios Hace toda la creación? ¿Cuál es entonces La explicación Más linda Que nos da la Biblia Queridos niños? La Biblia nos dice Y nos explica Que Dios nos creó Por amor ¿Por qué hizo Dios Toda la creación? Porque dice Dios tanto Tanto amó Entonces A cada uno de nosotros Dios nos amó Tanto a nosotros Que entonces Nos ha creado Dios entonces Nos puso en el mundo Y además Dios creó Todo, todo, todo Lo que nos rodea Para que nosotros Podamos ser felices Esto entonces Queridos niños Si ustedes están Muy atentos Y si nosotros sabemos Que Dios Hace todo por amor Dios nos pone Todo por amor Quiere decir Que también nosotros Tenemos que ser Muy cuidadosos De estas cosas Que recibimos Como regalo de Dios Es un regalito De Dios Dios quiere Que nosotros Seamos felices Y por lo tanto Como Él nos ama Tanto Nos regala Y pone a nuestras manos Todo lo que necesitamos Para que podamos Vivir bien Entonces queridos niños Esto es importante Que tengamos hoy En consideración Que vayamos aprendiendo Con Jesús Que entendamos Que la creación Es siempre una obra Maravillosa de Dios Que está en nuestras manos Bueno Querida Bianca Vamos a escuchar La segunda preguntita Que todos los niños Están deseosos De conocer Padre En la Biblia dice Que Dios creó El mundo En seis días Mi pregunta es Si Dios Siguió creando Cosas en el mundo Después de esos seis días Si Dios Siguió creando Después de los seis días Si Respondan así Queridos niños A esa preguntita Si Dios Siguió creando Después de los seis días Después de que haya Concluido Dice Porque así Nos habla la Biblia En la creación Génesis capítulo 1 Dice que Dios Terminó de crear En el sexto día Y ahí le había creado ¿A quién? Al hombre A nosotros mismos Por eso decíamos Queridos niños Pero para traerle Al hombre Al mundo Antes preparó Todo el universo Todo el mundo Dios fue preparando Y después Le creó Al hombre Después nos puso A nosotros En el mundo Pero ¿Por qué Queridos niños? Es como cuando Tu mamita Te iba a tener a vos Cuando nosotros Íbamos a nacer Yo recuerdo Que mi mamá Me contaba Y me decía Mi hijo Cuando vos Ibas a nacer Nosotros Nos preparamos Y preparamos Todo el ambiente Compramos para tu cunita Compramos para tu colchoncito Compramos para tu batita Compramos para tu Chupetito Compramos Todo, todo, todo Todo lo que vos necesitabas Porque ibas a venir al mundo Tus ropitas Y todo lo que ibas a utilizar En tu vida ¿Entiendes queridos niños? Así también Dios Tanto, tanto nos ama Que Él también preparó Todo el mundo Todo el mundo fue preparando Fue creando la tierra Fue creando Este Los animales Fue creando las estrellas Fue creando todo el universo Todo lo que nos rodea Así como nosotros leemos En la Biblia Queridos niños Y eso es como que Te está preparando el universo Para que después En el capítulo 1.26 Del Génesis Queridos niños Dios diga Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Bianca y Alma ¿Qué dijo Dios entonces? Hagamos al hombre Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Muy bien Eso es lo que dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Y por eso después Dios Le dejó todo el universo En manos del hombre Y les termino diciendo Queridos niños Para que entiendan Esta preguntita ¿Por qué Dios Verdaderamente creó todo? Y por este gran amor Y sobre todo ¿Saben por qué queridos niños? Porque después dijo Dios Ahora yo dejo todo esto En tus manos Porque ahora la creación Es tuya Este regalo Vos Vas a ser el responsable De la creación Queridos niños Estamos entonces Nosotros aprendiendo Tantas cosas lindas Sobre la creación En nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y volvemos enseguida No se vayan Queridos niños Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Nyan de Yarañeé Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través Del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando Sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío Solamente 5 mil Guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos Aprendiendo sobre la creación Tantas cosas lindas Donde nosotros Tenemos que comprometernos Con Dios Porque Él hace Todo por amor Decíamos Y también dejaba En nuestras manos Decíamos La responsabilidad Queridos niños Para que la creación Sea buena Sea linda Para que la creación Siga siendo exuberante Para que la creación Nos dé las cosas Más lindas Para nuestro provecho Pero vamos a seguir Escuchando algunas Preguntitas más Queridos niños Que ustedes Están queriendo saber Bianca ¿Cuál es la otra Preguntita Que nuestros compañeritos Nos están haciendo? Padre ¿Cómo nosotros Los niños Podemos ayudar A cuidar Las cosas que Dios Creó? Muy bien Esta pregunta Queridos niños Es una de las cosas Más importantes ¿Cómo nosotros Podemos ayudar Verdaderamente A cuidar Esta maravilla De Dios? Porque yo también Conozco Algunos niños Que por ejemplo Le dan una patada Al perro Le dan una patada Al gato O se pelean Con sus compañeritos O destruyen Las cosas que ven Queridos niños Eso no es lindo Tenemos que procurar Nosotros entonces Queridos niños A ayudar a Dios Decían ustedes Como pregunta ¿Cómo podemos ayudar? Y primero Tenemos que ayudar Cuidando De las cosas Que Dios nos ha dado Eso que nosotros Tenemos Entonces fíjate Un poco en tu casita ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Vos tenés algún animalito? ¿Vos tenés alma? ¿Algún gatito O algún perrito Alma? Yo tengo Tres gatos Luego Tres gatitos ¿Y cómo son tus gatitos? ¿Son todos especiales? ¿O hay alguno Que es especial? ¿O cómo es tu gatito? Yo solo tengo Uno especial Y los otros Son normales Ah ¿Y por qué es especial Alma? ¿Qué tiene tu gatito especial? Mi gatito Es medio ciego Y tiene como Sus patitas Adelanteras Son un poco más pequeños Y el de Sus patitas De atrás Son más grandes ¿En serio? Y vos le cuidás mucho Alma a ese gatito Sí, le cuido mucho ¿Le querés? Sí, le quiero ¿Y te quiere a vos? Sí Muy bien Te felicito Crear siempre la naturaleza Cuidar las cosas Ese es un ejemplo Simplemente Pero nosotros tenemos Tantas, tantas, tantas cosas Yo les voy a contar Queridos niños Que algunas veces Yo me quedo muy triste Porque voy caminando Por la calle Y de repente Encuentro Que alguien pasó Cerca de un arbolito Y le dio una patada Y rompió O quebró O lo que sea Y eso no está bien Queridos niños Nosotros tenemos Que procurar Ayudar Que la creación Cada vez mejore Cada vez que la creación Que está a nuestro servicio Queridos niños Así como dijimos Dios puso todo Todo, todo Para nosotros Entonces tenemos Que ayudarnos Y la mejor creación ¿Quién es? El rey de toda la creación Es el hombre Bianca ¿Quién es el rey De toda la creación? El hombre El hombre Es decir Somos nosotros Por eso tenemos Que cuidarnos Mucho queridos niños Y tenemos que procurar Es la forma Como ayudamos a Dios A cuidar la creación Cuando somos responsables Y también cuidar La naturaleza Cuidar todo Todo, todo Todo lo que Dios Nos ha dado Bueno Ahora queridos niños Nosotros ¿En qué programa estamos? ¿Cómo se llama? Aprendiendo con Jesús Bueno Pero ahora le vamos a dar La vuelta a la tortilla Queridos niños Porque yo quiero saber ¿Qué es lo que ustedes aprendieron? Querida Bianca ¿Qué es lo que aprendiste hoy En nuestro programa? Que Dios hizo la creación Para que nosotros Sepamos cuánto Él nos quiere Y lo que puede llegar a hacer Por nosotros Sí Porque Dios nos quiere mucho Eso entonces es lo primero Qué bien Que hayas aprendido Eso Bianca Que Dios verdaderamente Nos ama Y por eso puso Todo, todo, todo A nuestra disposición Y ahora yo te voy a preguntar A vos Querida Alma ¿Qué es lo que vos aprendiste Hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Yo aprendí que Dios De toda la creación Que hizo es por amor Que Dios hizo entonces Todo Por amor Todo lo que tenemos Realmente tiene sentido En nuestra vida Porque Dios Porque Dios Lo hizo por amor Y entonces Vamos ya concluyendo Nuestro programa Por el día de hoy Queridos niños ¿Cuál va a ser tu compromiso Querida Bianca Hoy En nuestro programa? Cuidar toda la creación Que Dios nos impuso Muy bien Cuidar todo entonces Lo que Dios nos impuso Lo que Dios puso A nuestra disposición Ser cuidadosos Y respetuosos Y vos querida Alma ¿Qué vas a decirnos hoy? ¿Cuál va a ser tu compromiso Hoy ante el Señor? Cuidar la naturaleza Para no dañarla No dañar a la naturaleza Es decir Comportarse bien Y también Ayudar para que la naturaleza Sea cada vez más Hermosa ¿Entienden queridos niños? Muy bien Entonces nosotros Nos vamos despidiendo Hacemos así Bianca y Alma Un chaucito A todos los familiares A todos los amiguitos Y le damos la bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con Aprendiendo con Jesús